Con el ganador en la categoría élite masculino, Jonathan Varela, respecto a lo que es esta séptima edición de la carrera patriótica. Jonathan, ante todo, bienvenido a Todo Deporte Noticias. Bueno, contar básicamente qué opinión le merece el recorrido y por supuesto en el cual usted se deja el primer lugar. Es muy buena, yo creo que el recorrido es muy importante, porque es uno de los recorridos más rápidos que hay en el país. En toda la trayectoria de seis años de estar corriendo, yo creo que es una de las cuatro carreras más rápidas que puede mejorar con el tiempo a nivel nacional aquí en Costa Rica. Todo se presta, es un recorrido medianamente corto, son 10 kilómetros, la altimetría y demás favorece para un buen desenvolvimiento. Sí, claro, esta carrera es un parámetro para ver cómo está uno el ritmo en velocidad, pero sí es una carrera semifondo, porque después de 10 kilómetros ya es mucho fondo. Entonces es una carrera que se presta para mejorar tiempos en cualquiera, sea gordo, sea delgado, sea grueso, sea lo que sea. Es bueno para mejorar el tiempo personal. ¿Dónde considera que sacó la ventaja definitiva para dejarse ese muy buen primer lugar? En las primeras tres millas yo creo que ahí comencé a acelerar el ritmo, porque yo creo que la ventaja se va sacando a través de la técnica, de la preparación y la zancada, que eso es lo que uno va mejorando poco a poco. Listo, entonces ya con dejándose lo que es la carrera atlética patriótica para las fiestas patrias. Sí, claro, más bien agradecerle gracias a Dios a mis patrocinadores, que gracias a ellos uno está aquí presente, porque si no fuera Portaimex, Copelianza y Adidas no estuviera aquí en todo el país compitiendo. Pero sí, yo creo que es un agradecimiento a la buena organización. No hay problema en ninguno, como digo, el recorrido es excelente y yo creo que en el tiempo, yo creo que es un tiempo muy bueno. La vez pasada se hizo en 31 o algo, yo creo que ahora sí se hizo al menos de 30. Sí, por alrededor de 29 minutos. Ahí tienen entonces la palabra del ganador en lo que ha sido esta, la séptima edición de la carrera atlética patriótica, organizada por el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón. Seguimos con más de Todo Deporte Noticias.